¿Cuál es el apoyo de mi profesor Gastón Granado? Van a haber 5 peleas de kickboxing semi-pro y 5 peleas profesionales de MMA. Casi todos son peleadores de la zona, de Puerto Madryn, de Rawson, de acá de Trelewa, hay muchos. Y bueno, después me doy la pelea de semifondo, que es de Buenos Aires, contra un alumno mío que es de Dolago, pero vive acá, entra acá conmigo, Javier Sarrans. Y después la pelea de fondo que la hago yo en Venezuela. Sí, mirá, lo hacemos el sábado 24, se va a hacer el pesaje, en un restaurante ahí en Cornel Winnie. Y el 25, el domingo 25 de noviembre son las peleas. A las 20 horas más o menos arranca la peleada principal. No, bueno, vengo entrenando bastante fuerte. Contando que hace un año que no peleó, mi última pelea después la hice en Brasil hace un año y volví lesionado. Tuve la fortuna también de ganar, pero bueno, me fracturé peroné. Así que en la pelea en el primer round tuve que seguir así, quebrado como estaba. Así que fue una guerra. Y bueno, prometo otra vez, como siempre, dejar todo ahí arriba de la jaula y brindarle un buen espectáculo a la gente. Mi rival es un venezolano, es muy bueno, muy buen striker, muy buen luchador. Tiene varias peleas de Muay Thai y bueno, ya lo estuvimos estudiando. Y bueno, en base a eso vamos a realizar una buena estrategia y una buena pelea. Yo calculo que va a ser una guerra también. Sí, el domingo 25 quedan todos invitados ahí al gimnasio municipal de Gaiman. Las entradas están a la venta acá en el Museo Gym y en Capo Deportes también, de Trelewis. Se van a estar vendiendo ahí en Puerta también. Así que, nada, invito a la gente que vaya y que apoye a todos los peleadores, a todos los chicos acá que entrenan y que se rompen el alma entrenando.